Reina japonesa No sé dónde estás, sé por qué te alejas, por qué me haces mal Si no buscas nada, nada va a pasar No sé dónde estás, sé por qué me haces mal No sé dónde estás, sé por qué me haces mal No sé si vuelva otra vez Otra vez, otra vez Reina japonesa, dejas la ciudad Sé por qué te alejas, por qué te hago mal Ya no busco a nadie en esta ciudad Reina japonesa, no sé dónde estás No sé si vuelva otra vez, sé por qué me haces mal No sé si vuelva otra vez, sé por qué me haces mal